Hacienda Los Horcones, provincia de Salta, Argentina 16 de julio de 1816 Recuerdo con gran alegría a mi padre General José Ignacio de Gorri De niña fui libre y salvaje como el viento Mi infancia se compartió entre juegos y estudios Por las tardes correteaba por los campos de Miraflores Y por las noches escuchaba las fabulosas historias que contaban los sirvientes Y los soldados frente a la fogata La formación de la niña Juana Manuela Abarcó desde clases de francés, historia y literatura Hasta música y religión Su infancia la pasó en los campos de Miraflores Pertenecientes a su padre Mi padre llegó a ser gobernador de la provincia de Salta En 1831 tuvimos que trasladarnos a Tarija, Bolivia Por problemas políticos que tuvo mi padre El día en que los Gorriti debieron dejar Salta Fue el mismo día en que Facundo venció a los unitarios en la batalla de Tucumán En 1832 conocí a Manuel Isidoro Belsú Un joven muy apuesto Quien poco tiempo después Sería mi marido Juana Manuela Gorriti y Manuel Isidoro Belsú Se unieron en matrimonio el 20 de abril de 1833 en La Paz De dicha unión nacerían Edelmira y Mercedes En 1835, el mismo año en que nace Mercedes Muere José Ignacio de Gorriti Padre de Juana Manuela Mi matrimonio duró solo unos años Pero de él me llevé mis tesoros más preciados Ni dos hijas, Edelmira y Mercedes Isidoro Belsú Se la pasaba de lucha en lucha Debido a su cargo militar Y nunca estaba en el hogar Manuela, en esos días de soledad Realizaba reuniones literarias Las cuales siguió realizando hasta su vejez La continua lejanía de la pareja Provocó la ruptura Y por más que hubo varios intentos de reconciliación La separación definitiva se da en 1848 El mismo año en que Belsú Es proclamado presidente de Bolivia Me trasladé con las niñas al Perú Para continuar con mi vida Para mantenernos Instalé una escuela para niñas En mi propia casa La mayor parte del tiempo Me la pasaba encerrada en mi cuarto escribiendo Y el resto del tiempo que me quedaba Lo pasaba preparando mis clases Juana Manuela Gorriti Se dedicó a la enseñanza Y más tarde a la literatura Convivió durante la vida En la década del 50 Con un limeño De apellido Sandoval De cuya unión Nacieron Julio y Clorinda Tiempo después de su separación de Sandoval Nació otro hijo Del cual nunca se supo Quien fue su padre Juana Manuela Gorriti No mencionó nunca Las relaciones que mantuvo con otros hombres Después de su alejamiento De su legítimo esposo Isidoro Belsú En 1865 Me encontraba en Bolivia Para acompañar a mi hija Mayor Edelmira Que se sentía muy sola Desde que habían matado a su marido Jorge Córdoba Y a la cual yo no veía Desde hace 12 años El 27 de marzo De ese mismo año Llegó a nuestros oídos la noticia De que habían asesinado a mi querido Isidoro Desesperadamente salimos De la casa de mi hija Escoltadas por unos soldados Hacia el palacio presidencial En la cama de su alcoba Se encontraba tendido y sin vida Y no había nada Ya que yo pudiera hacer El cobarde de Melgarejo Había asesinado a mi marido Dándole un tiro en la sien Cuando éste se le acercaba Para abrazarlo y llegar a un acuerdo Belsú había vuelto de Europa Para ser nuevamente presidente de Bolivia A pedido de todo su pueblo Después de su muerte Se realizó el velorio Al que concurrió gran cantidad de gente Por lo cual duró tres días Ya que todos querían despedirse de su héroe Recuerdo que mi hija Mercedes Llegó junto a su marido Para despedir los restos de su padre Todo se me hace confuso Sé que días después del atentado A Manuel Isidoro Sus seguidores se alzaron contra Melgarejo Pero todo fue en vano Las hijas de Juana Manuela Gorriti Se exiliaron en Europa Y Juana Manuela volvió a Lima A empezar de nuevo Junto al resto de su familia Mi amigo Vicente Quesada Logró que publiquen mis obras en Buenos Aires Lo que hizo que se me reconociera literariamente En mi país natal En 1875 viajé a Buenos Aires Para que me otorgaran una pensión militar Por haber pertenecido a mi padre A los ejércitos de la independencia Para esa época ya estaba cansada Y necesitaba un alivio a mi situación económica Juana Manuela Gorriti Obtuvo la pensión Pero ésta la obligaba a residir en Buenos Aires A pedido de Juana Le permitieron ausentarse por un año del país Durante el año de 1876 Estuve por última vez en Lima Donde había pasado 30 años de mi vida Organicé junto a mis amigos Varias veladas literarias Para despedirme de mi vieja vida Y partir hacia una nueva en Buenos Aires La vida de Juana Manuela Estuvo signada por la tragedia Su hijo más pequeño Poseía una salud muy delicada Que acabó con su vida en poco tiempo A esta desgracia Se le suma la muerte de su hija Clorinda Por problemas pulmonares Y más tarde La misma enfermedad Acaba con la vida de su otra hija Mercedes En 1886 Pude viajar por fin A mi tan preciada Salta Para verla por última vez Allí Donde había comenzado mi historia Y de donde tan abruptamente Me habían arrebatado Quizás Si el destino hubiera sido otro Mis lamentos jamás habrían existido Pero cómo saberlo Mis penas sólo pude transitarlas Refugiándome en la escritura La trayectoria literaria De Juana Manuela Gorriti Transcurrió entre cuentos fantásticos Novelas Y biografías Quedó en la historia De la literatura iberoamericana Con obras como La quena Lo íntimo Panoramas de la vida Gubi y Amaya Peregrinaciones de un alma triste Sueños y realidades Retrato de Güemes y Belsú Entre tantas otras El 6 de noviembre de 1892 Juana Manuela Gorriti Muere en Buenos Aires Tras una larga enfermedad Audgunta más Y abertura Procurressing Verdes Subtitulado Cain Suscríbete Tain Cain Gracias.